De nuevo amaneció y ya no estás aquí Me estremeció el dolor el día que te perdí Extraño tu calor mirarte a sonreír ¿Qué más quisiera yo? Que estuvieras aquí, que estuvieras aquí ¿Qué más quisiera yo? Tenerte junto a mí ¿Qué más quisiera yo? Abrazarme a ti y no dejarte ir ¿Qué más quisiera yo? Volverte a sentir ¿Qué más quisiera yo? Que estuvieras aquí, que estuvieras aquí Mi amor La vida te alejó Te arrebató de mí Murió mi corazón Cuando te vi partir Cuando te vi partir De nuevo anocheció Y ya no estás aquí Y aquí me encuentro yo Tan solamente yo Tratando de seguir Tratando de vivir ¿Qué más quisiera yo? Tenerte junto a mí ¿Qué más quisiera yo? Abrazarme a ti Y no dejarte ir ¿Qué más quisiera yo? Volverte a sentir ¿Qué más quisiera yo? Que estuvieras aquí Que estuvieras aquí Oh, mi amor ¿Qué más quisiera yo? Tenerte junto a mí ¿Qué más quisiera yo? Que estuvieras aquí Que estuvieras aquí Oh, mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor Que estuvieras aquí Que estuvieras aquí Oh, mi amor 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 Miénteme una vez Solo una vez Oh, mi amor 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 Que ahora eres tú Una mujer Que me hace feliz Oh, mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor Déjame hablar con él Déjame hablar con él Yo se lo diré Ya es tiempo Oh, mi amor Él era mi amigo Y lo traicioné Oh, juro nunca quise enamorarme Todo esto no me tiene bien Espero con el paso de los años Él quizás no logre entender Dime que no tendré que verte otra vez A escondidas Y que no te irás Al amanecer Ármate de valor Dile de una vez Que tú a mí me quieres Que ahora eres Que ahora eres tú la mujer Que me hace feliz Que no me va a dar rencor El amor es así El amor es así No, 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 no No, 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 no Que no me va a dar rencor O, 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 o-o, o-o O, o-o-o, o-o-o Con esta canción me vengo a declarar Eres la persona que me hace soñar Por ti siento mucho más que amistad Enamorado, estoy enamorado Tu dulce mirada no puedo olvidar Cuando me sonríes me haces volar Y cuando te pienso el sol alumbra más Enamorado, estoy enamorado Así es el amor, me quema el corazón cuando tú llegas Así es el amor, que corre como un río por mis venas Así es el amor, así es el amor Así es el amor En mi corazón No halló la hora de a tu lado estar Busco algún motivo que me acerque más Me mata las ganas de tu piel tocar Enamorado Enamorado Estoy enamorado Enamorado Así es el amor, me quema el corazón cuando tú llegas Así es el amor, que corre como un río por mis venas Así es el amor, me atrapa cuando estás aquí muy cerca Así es el amor Así es el amor, que siento y tiene a mi alma prisionera Así es el amor 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 En mi corazón Estoy enamorado Estoy enamorado Es muy tarde ya Para arrepentimientos Para decir Que cambiarás Es muy tarde ya No creo en tus promesas Ya me cansé Ya me cansé De intentar Es muy tarde ya Para venir aquí A decir Lo siento Nada que me diga salvará este amor Que está muriendo Me cansé Me cansé Me cansé de mendigarle amor a tu mirada Me cansé de darlo todo y nunca recibir nada Me cansé de apostar mi vida a un corazón Que no me quería Me cansé Me cansé Me cansé de tus engaños Y de tus mentiras Me cansé de esperar palabras que no me decías Me cansé de apostar mi vida a un corazón Que no me quería Me cansé de apostar mi vida a un corazón Me cansé de apostar mi vida a un corazón Mi amor por ti Mi amor por ti No volverá No volverá Es muy tarde ya Para venir aquí Me cansé Me cansé Me cansé de apostar mi vida a un corazón Que no me quería Que no me quería Me cansé Me cansé de tus engaños Y de tus mentiras Me cansé de esperar palabras que no me decías Me cansé de apostar mi vida a un corazón Que no me quería Que no me quería Que no me quería No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no me quería Eres mi silencio, mi debilidad Eres lo que sueño, eres mi ansiedad Horas de pasión que tengo que ocultar Eres mi secreto, mi gran, único secreto eres tú Mi amante, mi amor secreto, mi debilidad Mi cómplice, mi confidente, mi necesidad De amar, de amar Eres mi motivo para traicionar Mezcla de placer y culpabilidad Mi rincón oculto en el celular Eres mi secreto, mi gran, único secreto eres tú Tú, mi amante, mi amor secreto, mi debilidad Mi cómplice, mi confidente, mi necesidad De amar, de amar Tú, mi amante, inevitablemente Mi debilidad Mi cómplice, mi confidente, mi necesidad De amar, de amar Tú, mi amante, mi amor secreto, mi debilidad Me confies, mi confidente, mi necesidad De amar, de amar Mi necesidad De amar, de amar Sin ti los minutos me parecen años Como te extraño Quiero verte Y por nuevo Y por nuevo ¡Aquí viene otro pacHere! No puedo pyramid Tú me haces falta Tu me haces falta Tu me haces falta Tu me haces falta Y por nuevo Aquí viene otro pacHere! No puedo�� Andy Tú me haces falta Tu me haces falta Mi amor Aár you Tu me haces falta Sin ti los minutos me parecen años, como te extraño, quiero verte Siento tu perfume aquí en mi cama, como se extraña, quiero verte No puedo vivir, tú me haces falta, tú me haces falta mi amor Tú me haces falta, no puedo vivir, tú me haces falta Tú me haces falta mi amor, tú me haces falta Tú me haces falta, tú me haces falta, tú sabes mi reina que quiero como ninguna contigo yo veré a la luna Con viaje de esta cerca llegaré por las estrellas, mi seis, por las estrellas, mi seis Vete, 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 vete niña quiero verte, viento todo el día como le hago pa' tenerte Y tú me haces falta, y si no puedo estar Aquí viene otro pa' tenerte Así pasa el tiempo y de ti no sé nada, ni una llamada Que me acerqué Ay, solo una sonrisa tuya bastaría Para curar Esta herida Y te falle, porque con tus labios yo besé Fui un imbécil yo me equivoqué Amor vuelve Y caí, no pensaba que era tan feliz Como un tonto todo lo perdí Amor vuelve No puedo vivir Tú me haces falta Me hace falta mi amor Tú me haces falta No puedo vivir, me haces falta Me haces falta mi amor No puedo vivir, no puedo vivir Me haces falta, mi amor No puedo vivir, no puedo vivir Tú me haces falta mi amor, tú me haces falta A mi viajita le dolía los besitos, le dije no te fijas, tómate este tecito Esta yerbita seguro te va a ayudar, se lo tomó y ya se puso a bailar A mi hermana que estaba preocupada, la encontré llorando porque estaba estresada Vamos pa'l patio que algo me voy a sacar, y luego de la risa ya no podíamos parar Por eso a mí me gusta María Juana, vaya donde vaya su lorcito me acompaña Por eso a mí me gusta María Juana, porque es una planta de la pacha mamá Por eso a mí me gusta María Juana, vaya donde vaya su lorcito me acompaña Por eso a mí me gusta María Juana, porque es la hierbita de la pacha mamá Mi taita con el insomnio que tenía, fue pa'l hospital y lo llenaron de pastillas Se las tomaba pero le hacían mal, con marihuana por fin pudo descansar Caminaba por la calle el otro día, y un perro policía me seguía y me seguía Por el olor de una planta medicinal, lástima que aquí todavía es ilegal Por eso a mí me gusta María Juana, vaya donde vaya su lorcito me acompaña Por eso a mí me gusta María Juana, porque es una planta de la pacha mamá Por eso a mí me gusta María Juana, vaya donde vaya su lorcito me acompaña Por eso a mí me gusta María Juana, porque es la hierbita de la pacha mamá Por eso a mí me gusta María Juana, vaya donde vaya su lorcito me acompaña Por eso a mí me gusta María Juana, porque es una planta de la pacha mamá Por eso a mí me gusta María Juana, vaya donde vaya su lorcito me acompaña Por eso a mí me gusta María Juana, porque es la hierbita de la pacha mamá Para los dolores, para el mal de amores, para los temblores, para las depresiones Para los juanetes, para los carretes, para las depresiones, para las depresiones Para las depresiones, para las depresiones, para las depresiones Porque es la hierbita de la pacha mamá Tanto tiempo En la misma situación Atrapada En una fría relación Con un tipo antipático Que te rompe el corazón Déjalo ya Él nunca te ha amado Ni te amará Olvídalo Olvídalo Si que no te das cuenta Que te hace mal Te arrepentirás Te arrepentirás Déjalo ya Has notado Que tu forma De mirar Se ha nublado Triste de tanto llorar Él solo te ha dado Lágrimas Es un imbécil Un traidor Déjalo ya Él nunca te ha amado Ni te amará Olvídalo 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 Sí ¿Cómo lo hago yo? Como lo hago yo Oh, oh No No No, no, no No, 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 no Perdón Abre la puerta y escúchame Ay, mi amor No quiero vivir la vida sin ti Ay, mi amor Me tienes aquí Muriendo por ti, mi amor Perdón Ay, 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 ay Oh, mi amor Esto es un infierno Sin salida, no Porque te estoy perdiendo Mi amor Perdón Ven y recomencemos Mi amor Por favor Abre la puerta y escúchame Ay, mi amor No quiero vivir la vida sin ti Ay, mi amor Me tienes aquí Muriendo por ti Ay, mi amor Me duele aceptar Ya no verte más Ay, mi amor Perdón De amarte jamás Voy a terminar Mi amor Perdón Ay, ay, ay Ay, 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 ay Mi amor Perdón Ay, mi amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oh, mi amor Abre la puerta y escúchame Eres tú Impredecible como el tiempo Vas de la mano con el viento Y de la lluvia también Eres tú Con tus mejillas de rosa Que el frío invierno rosa Y la escarcha también Eres tú Chica del sur Tu pelo suelta el cielo sur Caminas por el temporal Y esa sonrisa y tu mirar Eres tú Chica del sur Aire fresco, miel de tú Es esa forma de hablar Ese cantito al final Deja enamorar Eres tú Una fría noche de estrellas Mezcla de agua y madera Olor a cipres Olor a cipres Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Al final Eteremporal Eteremporal Eres tú 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 De nuevo amaneció Y ya no estás aquí Me estremeció el dolor El día que te perdí Extraño tu calor Mirarte a sonreír ¿Qué más quisiera yo? Que estuvieras aquí Que estuvieras aquí ¿Qué más quisiera yo? Tenerte junto a mí ¿Qué más quisiera yo? Yo, yo, yo Abrazarme a ti Y no dejarte ir ¿Qué más quisiera yo? Yo, yo, yo Volverte a sentir ¿Qué más quisiera yo? Yo, yo, yo Te arrebató de mí Murió mi corazón Cuando te vi partir Cuando te vi partir De nuevo anocheció Y ya no estás aquí Y aquí me encuentro yo Tan solamente yo Tan solamente yo Tratando de seguir Tratando de vivir ¿Qué más quisiera yo? Yo, yo, yo Tenerte junto a mí ¿Qué más quisiera yo? Abrazarme a ti Y no dejarte ir ¿Qué más quisiera yo? Yo, yo Volverte a sentir ¿Qué más quisiera yo? Que estuvieras aquí Que estuvieras aquí Oh, mi amor ¿Qué más quisiera yo? Yo, yo Tenerte junto a mí ¿Qué más quisiera yo? Yo, yo Que estuvieras aquí Que estuvieras aquí Oh, mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor Que estuvieras aquí Que estuvieras aquí Oh, mi amor 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 Miénteme una vez Solo una vez Y dime Que al despertar Aún estarás aquí Aún estarás aquí Escondidas Escondidas Y que no te irás Y que no te irás Al amanecer Ármate Ármate de valor Dile una vez Que tú a mí Me quieres Que ahora eres tú La mujer Que me hace feliz Oh, mi amor Oh, mi amor Déjame hablar con él yo se lo diré, ya es tiempo, él era mi amigo, y lo traicioné. Juro nunca quise enamorarme, todo esto no me tiene bien, espero con el paso de los años, él quizás no logre entender. Dime que no tendré que verte otra vez a escondidas, y que no te irás al amanecer. Ármate de valor, dile de una vez, que tú a mí me quieres, que ahora eres tú la mujer, que me hace feliz. Que no me bajas de rencor, el amor es así, el amor es así. No, 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 no. Que no me bajas de rencor. Oh, 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 oh. Los más que es Con esta canción me vengo a declarar Eres la persona que me hace soñar Por ti siento mucho más que amistad Enamorado, estoy enamorado Tu dulce mirada no puedo olvidar Cuando me sonríes me haces volar Y cuando te pienso el sol alumbra más Enamorado, estoy enamorado Así es el amor Me quema el corazón cuando tú llegas Así es el amor Que corre como un río por mis venas Así es el amor Así es el amor Así es el amor En mi corazón No halló la hora de a tu lado estar Busco algún motivo que me acerque más Me mata las ganas de tu piel tocar Enamorado Enamorado Ay, estoy enamorado Así es el amor Así es el amor Me quema el corazón cuando tú llegas Así es el amor Así es el amor Que corre como un río por mis venas Así es el amor 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 En mi corazón Estoy enamorado Estoy enamorado Así es el amor solo una vez y dime que al despertar aún estarás aquí. Dime que es muy difícil de aceptar, no quiero seguir a la sombra de otro amor. Dime que no tendré que verte otra vez a escondidas y que no te irás al amanecer. Ármate de valor, dile una vez que tú a mí me quieres que ahora eres tú la mujer que me hace feliz. Déjame hablar con él, yo se lo diré. Ya es tiempo, él era mi amigo y lo traicioné Juro nunca quise enamorarme, todo esto no me tiene bien Espero con el paso de los años, él quizás lo logre entender Dime que no tendré que verte otra vez a escondidas Y que no te irás al amanecer Ármate de valor, dile de una vez que tú a mí me quieres Y ahora eres tú la mujer que me hace feliz Que no me baja de rencor El amor es así Que el amor es así No, 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 no Que no me baja de rencor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh